Buenas tardes, todavía no he empezado con el discurso, un momento. Voy a hablar del aceite de oliva y de... un poco también de la dieta mediterránea. Algunos términos o nombres propios que voy a mencionar. El patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un cocinero vasco muy conocido que se llama Carlos Arguiñano. Y los polifenoles, que son un antioxidante natural. Bueno, empiezo. Señoras y señores, muy buenas tardes. El otro día estuve hablando con una amiga sobre los distintos tipos de dietas que existen y que conocemos. Las hay de todos tipos y colores, como bien se pueden imaginar. Desde la dieta más estricta hasta la dieta más flexible. Pero yo soy bastante receloso de las dietas. Sobre todo cuando nos ponemos a régimen sin la ayuda de un profesional o cuando nos marcamos objetivos que no son nada realistas. Y soy particularmente escéptico cuando alguien elimina por completo un alimento de su dieta. Sobre todo cuando ese alimento es algo tan saludable y tan rico como el aceite de oliva. Sobre este producto en concreto les voy a hablar en el discurso de hoy. España es un país mediterráneo y todos sabemos que el aceite de oliva es uno de los elementos más importantes, si no el más importante, de la dieta mediterránea. Es una dieta en la que el aceite de oliva es rey, junto con las verduras de temporada, las hierbas aromáticas y los cereales. De hecho, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2013. Sin embargo, esta dieta no se limita a los alimentos que se consumen, sino también hace referencia al modo en el que se conservan los alimentos o a la forma en la que se cocinan. Y no solo esto, sino que incluso la forma en la que se celebran las comidas es particular. Los momentos en los que uno se sienta a la mesa son para el intercambio social y para la comunicación con la familia y con los amigos. Son momentos para afirmar y reforzar los lazos con una comunidad. Y por supuesto, este patrimonio no es exclusivo de España, sino que también está presente en otros países, como Portugal, Italia, Croacia, Grecia, Chipre o Marruecos. Pero volvamos al protagonista de esta dieta, el aceite de oliva. Este aceite es, como sin duda ya saben, el aceite que se extrae del fruto del olivo, que en español llamamos oliva o aceituna. Dato curioso, la palabra española aceite proviene en realidad del árabe azaíte. Este líquido tan preciado se utiliza tanto para alinear ensaladas como para saltear o sofreír todo tipo de productos. Y no suele faltar en los hogares españoles. Por algo lo ha bautizado como oro líquido el famoso cocinero vasco Carlos Arguiñano. Lo que hace especial al aceite de oliva, entre otros muchos factores, es que es una grasa vegetal que se extrae de un fruto. A diferencia de la gran mayoría de grasas vegetales que se extraen de semillas. Y en estos casos, en el caso de las semillas, normalmente se utilizan procesos químicos para extraer el aceite. Mientras que en el caso de las olivas, solamente se utilizan procesos mecánicos y físicos para extraer el aceite de oliva. A veces nos pueden confundir las denominaciones que recibe el aceite. Cuando vamos al supermercado, vemos la botella, no sabemos muy bien cuál es la diferencia, por ejemplo, entre aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra. Aquí simplemente debemos recordar que la palabra virgen se refiere a que es el zumo natural de la aceituna. Y que la palabra extra significa que es el zumo de mejor calidad. La recogida de los frutos que se utilizan para producir este aceite comienza hacia los meses de noviembre o diciembre. Un poco antes de que lleguen a estar totalmente maduros. Ya que si se recogen más tarde, la calidad del aceite puede ser peor. Hay diferentes métodos de recolectar el fruto. Pero en casi todos los casos, se coloca una red debajo de los olivos para que el fruto que cae no se mezcle ni con las piedras ni con la tierra que está en el suelo. Una de las técnicas para hacer caer la aceituna del árbol es el denominado vareo, que es el método tradicional. La palabra vareo viene de vara, que no es más que un palo fino y largo, que se utiliza para golpear suavemente las ramas del olivo, para hacer caer así el fruto. Este proceso, aunque parezca un poco simple a primera vista, requiere una técnica pulida, ya que se deben golpear las ramas sin dañarlas para así no perjudicar el árbol. También hay otra técnica, la denominada vibración, que consiste en sacudir el tronco y las ramas para hacer que las aceitunas caigan. Y hay una tercera técnica, denominada la del ordeño, que es tan simple como recoger las aceitunas con la mano. También se pueden recoger las aceitunas que hayan caído al suelo de forma natural, pero estas suelen dar aceites de peor calidad. Por lo tanto, es muy importante no mezclar las aceitunas que se recogen del suelo con las que se han hecho caer del árbol. Por otra parte, el transporte de las aceitunas es otro factor de gran importancia en la producción de este aceite. Las aceitunas se han de llevar cuanto antes a la almazara o al molino de aceite, ya que un proceso rápido hace que sea más fácil obtener aceites de oliva vírgenes de una buena calidad y para que así también puedan conservar todas sus características sin que se deterioren los frutos. Es muy importante saber que no se deben almacenar las aceitunas. No es bueno ni amontonarlas, ni hacer que se calienten, ni que fermenten. No, las aceitunas deben procesarse lo más rápido posible. Por otra parte, las aceitunas sanas han de separarse de las que estén deterioradas, enfermas o rotas, ya que estas de mala calidad pueden afectar a las demás y hacer que una cantidad de aceitunas sanas no se puedan utilizar. Entonces, después de recogerlas, simplemente se tritura la aceituna, la aceituna entera, incluyendo el hueso, porque el hueso también contiene aceite. Después, la masa que se consigue se bate y se centrifuga para separar el aceite de los demás líquidos que salen tras la trituración. Y listo, el oro líquido ya está listo para utilizarlo en cualquier receta. Sus beneficios para la salud son más que evidentes. El aceite de oliva es rico en vitaminas A, D, E y K. También favorece la absorción de minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio o el zinc. Evita la acidez gástrica y favorece el tránsito intestinal. También mejora la presión arterial. Asimismo, el aceite de oliva contiene grandes cantidades de polifenoles, que es un antioxidante natural y nos ayuda a prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer, al mismo tiempo que actúa contra el envejecimiento. Por lo tanto, podremos decir que los corazones de los españoles gozan de mejor salud gracias al aceite de oliva. Pero también se benefician de él sus bolsillos. Y es que España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, con 841.000 toneladas producidas en el periodo 2014-2015, seguido de Grecia e Italia. De hecho, estos tres países acaparan las tres cuartas partes de todo el aceite que se produce a nivel mundial. Por otra parte, también debemos fijarnos en los italianos, que algo deben de estar haciendo bien, ya que sus exportaciones han superado en más de una ocasión a las exportaciones de aceite de oliva español. En el ámbito nacional, dentro de España, no podemos dejar de mencionar a Andalucía como el principal productor de aceitunas y, por consiguiente, también de aceite de oliva. En 2014, por ejemplo, el 82% de todo el aceite de oliva que se produjo en el país, en España, provenía de Andalucía. Dentro de esta comunidad autónoma, la provincia con más olivos es Jaén, región con la mayor concentración de olivos en todo el mundo, lo cual queda patente bajo el lema que recibe la ciudad, capital mundial del aceite de oliva. Cabe destacar también que, fuera de la cuenca del Mediterráneo, Argentina es la mayor productora de aceite de oliva, con 30.000 toneladas producidas al año. En lo que respecta a la historia de este aceite, está claro que está ligada con la historia del Mediterráneo. De hecho, su historia va unida a la historia del vino o a la historia del pan. Todos ellos son alimentos básicos que forman parte de la trilogía fundamental de la dieta mediterránea. No obstante, cabe destacar que el aceite de oliva no se ha utilizado únicamente como alimento, sino también para la cosmética, en la medicina, para elaborar perfumes o para iluminación. Según algunos autores, el cultivo de los olivos comenzó entre el año 4000 y 3000 a.C., en algún lugar del Levante Mediterráneo. Así, a lo largo de los años, el olivo se ha convertido o se convirtió en símbolo de paz y victoria para los griegos y para los romanos. Así que, si deciden ponerse a dieta porque el verano está cerca, piénseselo dos veces antes de dejar de consumir aceite de oliva por completo. La operación Bikini no es quien para arrebatarles este derecho. Las ensaladas con un buen oro líquido saben mejor, se lo aseguro. Tomen aceite de oliva. Su salud y su paladar se lo agradecerán. Muchas gracias.